vean la reconstrucción de valencia es muy grande la máquina quitando el lodo y el bar para limpiar estas calles del polígono donde están todos los centros comerciales el gif y lero y merlin el ikea el bauhaus de calón llevará meses limpiar toda esta tierra todo este barro y reconducir y reconstruir todo esto millones y millones de euros de pérdida en coches materiales pero lo más importante son las vidas humanas que eso no se devuelven esto parece un campo de guerra ni vietnam ni irak ni bagdad imagínate cómo estaría esto hace una semana el lodo llevaba dos metros del barro vean cómo están esos coches impresionante coches totalmente machacados vean cómo está este coche el lodo llega hasta el techo los pobres ocupantes no habrán salvado la vida descansen en paz si es que han muerto lo peor son las vidas humanas el coche se puede comprar otro vean cómo está en el estado que está el coche impresionante vean cómo está el coche por dentro todo el lodo dentro del salpicadero de la picasso y todo machacado y reventado el barro entrando por todos lados impresionante esto hay que vivirlo gracias a dios tuvimos la suerte de no vivirlo los pobres ocupantes que estuviesen dentro imagínate la capa de lodo a donde llega impresionante esto es un campo de guerra este es un vídeo para que lo vea la gente cómo está el poder de destrucción para mi canal en el recuerdo de todos esos fallecidos que tenemos que hacer todo lo posible para ayudarles ya que este gobierno no ha hecho nada y ha dejado a la gente indefensa durante cuatro días sin luz sin agua sin comida sin auténticamente nada y conviviendo con los cadáveres por desgracia de sus familiares muertos y no ha hecho nada absolutamente nada hasta los 45 días ha empezado a enviar al ejército y envía tan sólo a 500 militares es una vergüenza estamos dando ayuda humanitaria a cualquier país del mundo cualquier catástrofe que yo no me niego a que la de al segundo uno enviando ayuda humanitaria aviones enteros desde torrejón de ardoz del ejército cargado el c47 y el c90 cargados de comida combustible y de todo para los pobres y ahora hay una desgracia en tu país y no la ayuda hasta el cuarto día no envías al ejército y envía tan sólo 500 militares es una vergüenza cuando solamente el presidente del gobierno pedro sánchez tienen 900 asesores a su cargo 900 asesores señores esto hay que denunciarlo en las redes públicas y envías para una desgracia a 500 nada más ahora después de unos cuantos días está enviando un poco más de gente pero es una vergüenza la mínimo político tenían que dimitir todos en canal todos en canal porque si no hacen nada y no están para responder cuando las personas lo necesitan para qué sirven para que los estemos manteniendo ahí en el poder en su estatus de poder con todo lujo viviendo a costa de los impuestos de los ciudadanos ellos viviendo en sus mansiones en sus yates de lujo a corta de los ciudadanos viven en su mundo porque ellos tienen su mundo aparte y totalmente aparte del ciudadano normal y les suda tres el ciudadano pues si no valen para nada y no sirven para nada para que los mantenemos quitémoslo a todo quitémoslo a todos los políticos y cojamos ese dinero invirtamos los en residencias de ancianos en ayudar a los pobres a la gente que lo ha perdido todo y a toda la gente que necesita todavía están los pobres de la palma esperando la ayuda en la palma del volcán y hace unos años cuando el terremoto lorca están esperando la ayuda del gobierno y no la ha dado es una puta vergüenza perdón la palabra la frase pero es una vergüenza y ahora si quiere me cierran el canal pero es que una vergüenza y que la gente siga votando a este gobierno es una auténtica vergüenza si la gente no se da cuenta del destrozo que se podía haber evitado porque esto es una desgracia muy grande que siempre puede pasar dana ha visto toda la vida en valencia toda la vida en valencia desde el año 1600 y pico hay registro lo que pasa que hoy con las leyes climáticas no te dejan limpiar el campo ni los bosques ni nada porque una simple ramita que cojas del campo te denuncia entonces están todos salvajes en cuanto hay una riada se desborda los ríos se desborda todo y va a toda la población a tomar por culo y la gente la vida humana eso no se recupera un coche se compra una casa esto esto no se puede aguantar tío que haya gente que haya muerto dentro de esos coches y el gobierno no haya hecho nada es una puta vergüenza tenían que ayudar a todo el mundo ayudando a todos los países del mundo la misma ministra defensa hay unas declaraciones hace unos días cuando el terremoto y sienta que toda la ayuda necesaria que hiciese posible que había enviado el ejército y todo lo que haga falta para marruecos toda la ayuda necesaria sin embargo para españa cuando le preguntaron hace unos días ya que el ejército no estaba para esas cosas entonces para qué coño está el ejército para qué coño están las 100.000 personas que están ahí en los cuarteles sin hacer nada para servir a españa y ayudarlas en caso de desgracia esto no se puede consentir que se vuelva a repetir es una vergüenza mira cómo están los coches ahí dentro había vidas humanas y cientos de personas que tenían un futuro por delante y ahora no tienen nada es una puta vergüenza y que la gente que esto no lo enseñan en la televisión porque no lo enseña en la sexta del 5 esto no lo enseña no le interesa a la gente enseñarlo porque hay que seguir votando para que ellos vivan en su estatus de poder con sus chiringuitos montados y a todos sus amiguetes colocados en todas las diputaciones en todos los chiringuitos que montan mientras la gente se muere es una vergüenza esto es un vídeo de recuerdo descanse en paz para todos los valencianos que han perdido lo que más quieren que son las vidas de sus familiares y esto no se puede volver a repetir votamos agendas climáticas que no sirven para nada para destrozar el campo nadie conoce mejor el campo que los agricultores que lo han conocido toda su vida y lo han mantenido hoy con las leyes ecologistas no puede recoger una ramita de un simple árbol porque te denuncian y cuando hay una riada o alguna catástrofe pues se forma la de dios o un simple cigarro se cae se forma un incendio que con el huevo es apagarlo hecho si estarán las empresas de turno del gobierno de los amiguetes del gobierno forrándose apagando los incendios que hay muchos chiringuitos montados alrededor pero eso no te lo dicen en ningún canal hay muchísimas empresas que viven de esto entonces de las desgracias se aprovechan de las desgracias esto no se puede volver a repetir así que esto no son cosas que no puede volver a repetirse en ningún lado del mundo hay gente que está dando aquí todo lo que tiene y no se puede volver a repetir hay gente aquí que se deja la vida lo que no hace el gobierno lo hace la gente con un valor incalculable lo que ha demostrado la población civil de valencia y de toda españa que yo no he visto como el ejército personas civiles que han venido de madrid hasta el ayuntamiento de madrid el ayuntamiento fue labrada darle las gracias a todos porque están ayudando lo que no hace el gobierno lo está haciendo en la población civil bien lo decía y que el jiménez el otro día el pueblo salvará al pueblo ya que los políticos no hacen nada si no sirven señores acabemos con ellos no le votemos más y fuera tan solo hay un partido que intentaría arreglar todo el caos que hay en españa pero claro no se le puede decir las siglas porque ya eres homófobo racista y de todo todo lo cacabanista y si son todos los cacabanista pero una sola cosa es lo que realmente son y cacabanistas son realistas viven en el mundo real pero los demás partidos pp peso y todo no se dan cuenta viven en su mundo de yuppie en su mundo de madrid totalmente paralelo alejado de la realidad que vive el ciudadano esto no se puede volver a repetir esto es un mensaje de manuel jose gonzález y ayudemos todo el que se pueda